¡Vámonos! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó Y en todas las aceras nuevamente brilla el sol Ven, únete a la fiesta, ¿y qué te pasa? Acorta la distancia Salasómate al balcón No seas aburrido Lo mejor y lo peor Tenemos que vivir, ¡ay, qué te pasa! Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero y no te quiero Y aunque lo quieras Sin querer no piense en mí Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera ¿Qué importa si para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me maldite solo a mí Escucha, yo te amo, te amo Yo ya no sé qué cosa es Si te amo, te amo Espera, dame la mano Yo gritaré y te diré que te amo, te amo Cada vez que regañamos Yo te amo, te amo Y solo te amo Espera, soy impaciente Más no me vengo Porque sé que te amo, te amo Yo no estoy soñando Tú eres mi dueño Esto es un sueño Y te amo, te amo Sé que tú y yo Discutimos Más te amo, te amo Yo solo te amo Tómame, déjame Cómprame, véndeme Átame, suéltame Quéreme, olvídame Tómame, déjame Cómprame, véndeme Átame, suéltame Quéreme, olvídame Tómame, véndeme Tarde de verano Buena música en la radio Llevamos diez minutos enfadados Fútbol en la tele Yo nerviosa, tú fumando Y en la calle Las parejas de la mano No me gusta pelear Y siempre estamos Como el perro con el gato Ay, viva la felicidad Yo me marcho con mamá No me puedo soportar Dame un beso No, no Ay, dame un beso No, no Perdóname, cariño mío Por favor Somos dos niños Discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Siempre con tus disculpas Que no disculpan nada Con esa mueca absurda Brozando por tu cara Quítate la careta Sincérate Con quien sueñas, amor Te has cansado de mí Quien me robe el calor De tus labios, amor Aunque llore Contéstame Es de ella, amor Ella, cuéntame qué te da Que no te doy Ella, es de ella Y en quien piensas Junto a mí Necesito saber Si la quieres Si la quieres Bailo en tu pieza Y al mover las caderas Hace el círculo alrededor Tan explosiva como la dinamidad Dicen que son un infierno Tennis rock No hay novio Que lo resista Ya ves Acaban todos suicidándose Hombres Hombres Al borde de un ataque De celos, pobres hombres Son como niños Miracos Redictos Hombres Al borde de un ataque De celos, todo nervios ¡Qué desacción! Hombres Al borde de un ataque De celos, pobres hombres Son como niños Miracos Redictos Hombres Al borde de un ataque De celos, todo nervios ¡Qué desacción! ¡Somos con iguales!